Va a ser una versión Bossa Nova de Campana, si es Bossa Nova Estamos improvisando Si querés que sea Bossa Nova tenés que bajarle 3 tonos Me quedé como un pez entre la arena De rodillas sin pies por tus cadenas Y que no soy lo que esperaban tus hermanas Que en mi voz hay licor y que fumo en las mañanas Sé que no soy doctor, licenciado, sabido Me olvidé en los bares todo lo aprendido Y que no soy lo que esperaban tus hermanas Y que en mi voz hay licor y que fumo en las mañanas Dale Suenan las campanas, suena el timbre, suena todo Pero ah, ah, ah Y al final de cuentas solo soy un monumento a fracasar Ah, ah, ah Déjame mentirte por hoy no más Las hojeras ya ves por mal entretenido Por rascarle los pelos a lenguas con filo Y que voy para atrás cuando el mundo va adelante Es que amor Me cansé De querer ser importante Suenan las campanas, suena el timbre, suena el tom Y que no soy lo que esperaban tus hermanas Que en mi voz hay licor y que fumo en las mañanas Déjame mentirte por hoy no más Vuelve Dale Du, 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 ba, 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 ba Que vuelve Que vuelve Que mal suave Nos quedamos un temita más Muchachos, gracias por haberme Esperá, esperá un poco Gracias por haber venido Terminen, dale ya Nos requedamos ahora, están re robados En esta puta ciudad Todo se incendia y se va Matan a pobres corazones Matan a pobres corazones En esta sucia ciudad No hay que seguir ni parar Ciudad de locos corazones Ciudad de locos corazones No quiero salir a fumar No quiero salir a la calle con vos No quiero empezar a pensar ¿Quién puso la hierba en el viejo cajón? Buen día, Lexo Tanil Buen día, señora Buen día, doctor Maldito sea tu amor Tu inmenso reino Y tu ansiado ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres saber? No me verás arrodillado No me verás arrodillado Dicen que ya no soy yo Que estoy más loco que ayer Matan a pobres corazones Matan a pobres corazones No quiero salir a fumar No quiero salir a la calle con vos No quiero empezar a pensar ¿Quién puso la hierba en el viejo cajón? Buen día, Lexo Tanil Buen día, señora Buen día, doctor Maldito sea tu amor Tu inmenso reino Tu inmenso reino y tu ansiado dolor En esa puta ciudad Todo se incendia y se va Matan a pobres corazones 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 La primera vez que nos besamos me hiciste jurar que nunca volveríamos a hacerlo La segunda vez me prohibiste enamorarme de vos La tercera te prometí silencio eterno Ayer me despediste en la puerta de tu casa por última vez Hoy quizás intentes matarme En tu inestabilidad encontré el vértigo que más me hace sentir vivo Porque cada vez sos el último, porque me enamoro y me tengo que desanamorar a la fuerza Y me vuelvo a enamorar, ciclotímico, cada vez que te veo Porque tengo ganas de gritarlo y me sangra el secreto Porque te despido con la intensidad del último adiós Pero sé que volveremos a hacer el amor Ciudad de locos corazones, te amo Aunque hoy intentes matarme No me asusta nada, en tus caricias perdí el temor a la muerte Cierra on a FTC Cupé místico del día de hoy Cierra de Amparo ¡Gracias por ver el video! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eh, ya, ya, ya! ¡Gracias!